Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, el dinero, trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón desea decirte, con frases muy exactas. Y recordad que esta baraja es muy adivinatoria. Algún día sí comprobaréis que esta persona estaba sintiendo exactamente lo mismo, porque no solamente está canalizada con la energía de mis guías para daros la verdad, sino que forma parte de una historia real de amor, la mía y la vuestra. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y qué tienen que decirnos nuestros guías y los vuestros para saber cómo estar unidos con esta persona especial. Algunos podéis ser almas, llamas gemelas, otros estar en separación o queriendo tener una relación muy bonita, apasionada con la persona que amáis. Entonces vais a recoger todos los consejos para estar en unión y felices con la vida que sí os merecéis. Géminis, recordad que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Primero, voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que puede ser una pareja que tengáis en este momento, una persona en la distancia, en otro país, un ex, una esposa, un esposo. Y si queréis encontrar a alguien nuevo de vuestro presente, entonces imaginad a una persona como yo hago cada lectura, que sea impresionante, que sí quiera compartir ese amor y cómo os gustaría que llegase y aparecerá. Así es como manifestamos. Géminis, ¿quién es esta persona especial para vosotros? Que tal vez te espíen, sea un pretendiento, tengáis más, tengáis que decidiros. ¿Quién sueña con Géminis? Almas, llamas gemelas, esta persona, para vosotros, estas son las iniciales. Y, tú y yo siempre juntos con la S. Y también estás en mis sueños como una alta sacerdotisa. Aquí hay personas que tenéis hasta un amor secreto o no tenéis noticias de alguien desde hace tiempo con la S. La B, de B, mi emperatriz, eres mi regalo. Vais a tener el comienzo de una nueva relación. Algunos, hasta formando una familia. La K, la G, gracias por estar conmigo y encontrarme y ayudarme. Y la X, hay muchas preguntas que tú te has hecho amor sobre mí y yo voy a contestarlas. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, ancestros, familiares, que tal vez ya no estén Géminis, pero también os acompañan con su alma. Géminis, este número para vosotros puede ser un propósito de vida, fechas de nacimiento. Géminis, en el amor, este número va a ser este esta semana. El 5, amigos, número con cambios, sorpresa, donde vosotros vais a ser los dueños de vuestro destino, porque es hora de poner en vuestra vida la originalidad, nuevos cimientos, puede que haya nuevos negocios para vosotros, viajes. El número 5 corresponde al arcano mayor del Papa, Tauro, es justo la que tengo aquí, amigos míos, porque siempre coloco una pareja, para que vosotros os recreéis y sepáis que sí sois dignos de compartir este amor con este guía espiritual. Hay personas en vuestro entorno que pueden daros lecciones de vida y quiero que escuchéis vuestros sueños, porque desde arriba, el cielo, también recibís mensajes aquí en la tierra a través de ellos o a través de la intuición, amigos, con este número 5. Va a haber cambios y algo que va a ser enorme en vuestra vida. No tengáis miedo y seguid hacia adelante. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor, amigos míos. Os leo a todos y respondo cuando puedo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comencemos esta lectura. Con el Papa. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis en el amor. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿quién está pensando en ti, Géminis? Almas y llamas gemelas, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Claridad, un as de espadas. Comenzamos la lectura con Acuario, Libra y Géminis. Tú que lo eres. ¿Cuántas veces has esperado que esta persona se pusiese en contacto contigo? Desafiase creencias, algo en su vida que tenga que rechazar o que tenga que rebasar sus propias fronteras con el as de espadas. ¿Puede haber comunicación? No, es que la habrá con el as, amigos. Porque la verdad sí que va a salir hacia adelante. Y tú, Géminis, has estado en tus habitaciones y en muchos lugares pensando ¿cuándo vas a responderme? ¿Cuándo voy a saber de ti? ¿Cuándo habrá un desenlace a esta situación que yo quiero? Porque las espadas sí que os desafía hasta vosotros mismos para romper creencias establecidas. Ya no importa lo que suceda tanto en la Tierra, sino lo que tengo en mi mente por ti. Amigos, como os veis ahora en esta fotografía, ilustración, va a suceder en vuestra vida. Alguien va a abrir la puerta de vuestra casa o vuestros mensajes en WhatsApp y vais a saber algo de esta persona. Viene con toda la intensidad de aclarar situaciones. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? Y voy a colocar todos los signos de aire en esta carta. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana. Es alguien, sí, es valiente, decidido, que tiene las ideas muy claras, muy mental. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona especial por vosotros? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana, esta carta. Sí ha habido bloqueos, situaciones donde no haya noticias de esta persona, amigos. El as de espadas se abría para vosotros como primera carta. Y mirad, una mujer que está vestida de blanca y otra que ha estado bailando con un fantasma. ¿Queríais noticias de él o de ella que os apartase, tal vez, en algún momento de su vida por unas razones que vosotros no sabíais? Pudo haber cobardía, un cierto egoísmo y no tener claro ni lo que le sucedía a él mismo con esta carta de Gostin. Pero ahora se abre la luz para vosotros y muchas noticias. Va a cambiar algo rápido con ese número 5. Y si veis el 5-5, es que esta situación da un giro enorme para vosotros, Géminis. ¿Qué más desea decirnos esta persona especial, Géminis, que le depara a Géminis en el amor, en esta semana de junio y próximos tres meses, Géminis, que le depara a Géminis en el amor, Géminis, la carta del matrimonio, el Papa. Quiero enseñaros lo que ha pasado en esta lectura. Porque cuando tengo los números o las iniciales, amigos, no es solamente para saber si comienzan por vuestros nombres y apellidos, sino para reconocer una historia. Para algunos de vosotros hubo un alejamiento. Mirad qué hacen estas dos mujeres y cómo hasta las mismas fotografías se alinean. Porque el blanco representa pureza, amigos míos. No hay alguien que está tan alejado de vosotros, sino muy cerca. Para romper con alguien en su vida, posiblemente haya tenido alguna separación, divorcio, no lo tenía claro con esa carta. Y sobre todo con la de Gostin. Y mirad qué sucede. El número 5. El Papa Tauro está presente porque, amor, vamos a desafiarnos con esa carta y las espadas que sí está coronado. Voy a entregarte verdad y a llegar a tu vida, no como un fantasma, sino para decirte que te echo de menos, que te quiero. Que tú recibes mensajes míos a través del Papa y que hay personas en tu vida, Géminis, que te están ayudando. Pueden ser papás que tengan una energía masculina o que sepan mucho de la vida y con esa sabiduría te están inundando. Para que sí creas en tu sueño, en este 5 y lo que va a cambiar para nosotros. Y no quiero, Géminis, que ninguno de vosotros se sienta ni escondido ni rechazado con la carta de Gostin. Porque que haya separaciones en algún momento no significa que no nos volvamos a unir. Sobre todo cuando sois almas y llamas gemelas. Aquí en esta carta hermosa, amigos míos, hay una pareja como vosotros que se ama, que se entrega en matrimonio ante un Papa. Es una persona, amigos, que sí es tradicional, que cumple con sus valores, aunque haya tenido algunas veces miedo y haya sido cobarde para decirte la verdad, amigos. Esta situación cambia. Mirad qué hermosa carta e imaginaros a vosotros mismos con esta persona. Voy a colocar Tauro en el Papa. Número 5, arcano mayor. Géminis, puede ser que tenga ya una mediana edad y tiene demasiada claridad en su vida, fundamentos sólidos, un trabajo donde también tiene que pensar demasiado con esa carta de las de espadas. Puede ser un gran inventor como tú, Géminis, muy creativo. Muchas cartas se han dado la vuelta. Géminis, ¿qué le depara a Géminis esta carta? El 2, 2, 2. Amigos, mirad qué sucede con vuestra lectura, porque hay 127 cartas. Estoy pidiendo información que sea certera para vosotros. Géminis, si estás viendo el 5, 5, 5, anuncios rápidos de cambios en tu vida que llegan, no solamente para que se cumpla este matrimonio, enlace entre vosotros, sino que también te animes a cambiar de trabajo o abras un negocio, de que te pongas en movimiento para tener esa casa de tus sueños y esta familia que buscas. Vas a estar rodeado de muchos familiares que te den buenos consejos para seguir avanzando y tengas esta relación hermosa. Y si estáis viendo el 2, 2, 2, amigos, significa que hay una boda, un enlace matrimonial. No puede ser más claro, amigos míos, quiero que miréis las imágenes, porque aquí hay almas y llamas gemelas con la carta del Papa y este número maestro. Algunos estaréis viendo el 1, 1, 1, uniones físicas y amor. Quiero cuidarte de ti toda la vida, abrazarte como en estas dos cartas. Vamos a vestirnos de novios y de novias con color blanco, amigos. Mirad qué representaciones, no hay muchas cartas y sin embargo hay tres personas que están vestidas de blanco y un hombre aquí con un traje de novio. Soñad despiertos, Géminis, porque viene para ti alguien que es increíble, que ya no se va a esconder nunca más. Y te va a decir qué has sentido, sobre todo muchísima pena por no poder estar hablando contigo. Géminis, una lectura increíble. Y voy a sacar una carta más, amigos, aunque no lo necesito. Géminis, ha podido esta persona tener ya familia o hijos. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses, Géminis? Los números nos hablan de un orden perfecto en el universo y vuestros guías Géminis os lo dicen de esta manera. Seguid el rumbo de los números. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Esta carta es Tones, de almas y llamas gemelas. En la base de la baraja, corredor y vidas pasadas. Hay una carta de la emperatriz que también se sitúa aquí para vosotros, amigos. Muchas almas y llamas con la carta de los enamorados. Esta persona te ve como la mujer u hombre más extraordinaria que hayan conocido. La emperatriz, número tres, su faceta más apasionada. Libra, Tauro, Planeta, Venus. La carta de los enamorados. Géminis, como vosotros, almas y llamas gemelas. Arcano mayor, número seis. Y con el arcángel San Rafael, bendiciendo vuestra unión. Hay algo que debéis de sacrificar y de compartir con esta persona a la vez. Lo primero que vais a hacer, Géminis, es no correr tras él o tras ella. Porque vosotros ya hicisteis este pacto álmico con las vidas pasadas, el seis de copas. Y mientras que vosotros seguís insistiendo, esta persona puede huir más de la conexión. Vais a dejar que él o ella se acerquen. Tu amor, cuando estoy entre tus brazos o lo has estado, Géminis, o has compartido tantas conversaciones. Habéis tenido hasta fotos, porque yo siento con estas dos cartas que algunos las tenéis hasta físicamente y la habéis imprimido alguna vez y habéis mirado mucho y recordado a esta persona. Pero él o ella han estado haciendo lo mismo. No quiero que sigáis corriendo. Vuestro arcángel San Rafael os dice que creáis de vuestra imaginación y de vuestro pacto entre almas como almas y llamas gemelas. Que sí que hay que hacer sacrificios y renuncias para poder compartir este amor y una boda. Y que va a ser, Géminis, lo mental. Pensamientos negativos van a estar aislados y vais a creer en vuestra historia de amor con estas cartas. Amigos míos, dones, guías espirituales que os acompañan en la tierra. Están en esta carta especial. Quiero que entendáis, Géminis, que si sois almas y llamas gemelas, no vais a estar siempre en vuestra zona de confort o en casa, sino que vais a salir y vais a darle al mundo aquello que necesita. Más aliento y esperanza, como el as de espadas, rompiendo creencias y sacrificando algo que debíais de hacer hace mucho tiempo. O si estáis en una relación que sea kármica, o haciendo algo que no os guste ni siquiera como trabajo. Es momento de tomar decisiones y de recoger las oportunidades que vuestros guías os mandan con esta carta de dones. Porque sí que tenéis una gran espiritualidad con la carta del Papa. Muchísimos habilidades. Y hay desafíos con el número 5 que estarán delante de vuestra vida y que vais a tomarlos. Dones, presente con las vidas pasadas, amor. Es una persona que con el 6 de copas, solo en escorpio esta carta, te está recordando incesablemente durante toda su vida, por mucho que haya corrido y se haya apartado. También ha tenido que conocerse al mismo y entender que es una alma, que es una llama gemela y de mirarse en ti, amor mío. Te recuerdo en los sueños. Tú me ves a mí cuando nos enamoramos hace mucho tiempo porque yo me imaginé, esta persona pensó en ti hasta con casarse contigo. Algunos hasta ya os habéis casado con esta persona, otros lo deseabais con estas cartas, con tanto amor, romance y pasión. Aquí, amigos, hay adoración absoluta por una persona que te ve como un niño, como una niña, aunque seáis adultos, pero con la pureza de ese color blanco, amigos. Solo en escorpio, donde vais a despejar todas las incógnitas y esta persona viene con verdad. Amor, abre estas vallas también para mí o las rejas de tu casa y ábreme la puerta como esa mujer que está esperando. Porque aquí hablo de llamas gemelas, amigos míos. Vosotros habéis sentido que esta persona es muy especial y no la olvidáis nunca. Los dos estáis tocando fotografías de ambos. Voy a colocar escorpio en esta inmensa carta del 6 de copas. Almas gemelas que sois vosotros en la carta de los enamorados. Número 6. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber algo más. Géminis. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis desde su corazón? ¿Y qué es lo que siente? Sin secretos, Géminis. ¿Qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis? Es muy tórrida. Cuando lo veáis, o puede ser una mujer por primera vez, vais a estar en una relación donde os vais a quemar literalmente con esa carta de la emperatriz y almas gemelas. ¿Qué más desea decirnos esta persona? Protección. Llega para ti. Con muchas noticias. Te estoy mirando, amor. No creas que estoy lejos. Tengo aquí invitación. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Una carta que podría hablarme como ese 6 de copas. ¿Recuerdas nuestros viejos tiempos? Porque tú estás en mí, aunque hayan pasado años. Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica. Cocinar para ti mientras escucho todo lo que os he hecho durante mi ausencia. ¿Creéis que el amor se puede terminar y que las almas y llamas se olvidan las unas de las otras? Porque no es así. Y vosotros si estáis en esta lectura, esta persona te va a llevar a su casa y quiere hacer algo grande por ti. No simplemente estoy hablando de mantener una relación, amigos, sino quiero cuidar de ti como en esa carta, abrazarte, que tú tomes mis manos, amor. Admiración. A través de internet, aquí tenéis a un espía. He visto todo lo que te has esforzado. Me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres. Lo estáis haciendo muy bien, Géminis. La carta de dones os dice que tenéis tantos talentos y algunos que son espirituales, que creáis hasta en vuestros dones psíquicos y todo lo que habéis puesto de servicio para el mundo, esta persona lo ve. Y se siente orgulloso. Y es más, os digo que os respeta muchísimo como persona. ¿Qué más desea decirnos? Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo la carta de los enamorados y esa elección. Sacrificios que hay que tomar. Si tú estás, me estás escuchando, Géminis, con alguien más y en realidad no es el amor de tu vida y esta persona lo sabe, también teme que no puedas estar con él o con ella. Protección. Caballero de espadas. Géminis, como vosotros, e influencia de Tauro. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Y amor, si pudiera llegar cabalgando con este caballo, a gritos, saltando, derribar a otros rivales y cantar bajo tu balcón todas las canciones que tú deseas, yo también lo haría. Porque es una persona muy fuerte. Alguien que tiene en sí mismo unos grandes valores con la carta del Papa y los enamorados. Voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más sobre tu persona o puede ser un consejo, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? ¿Qué más desea decirnos esta persona? Géminis, llego hacia ti y no necesito saber mucho más, amigos míos. Algunas veces vosotros dos habéis tenido algún conflicto con la carta de la Fuerza y el Cinco de Bastos. Y os voy a decir algo más. Leo está presente en esta intervención. Mirad cómo están estos personajes compitiendo. Y aquí tenemos la Fuerza, una carta que os habla de autocontrol y de también que cumpláis vuestros sueños a través de la mente con esta lemniscata que la tiene el mago y el dos de pentáculos. Leo en estas dos cartas hay mucha pasión. Algunas veces esta persona se ha desesperado y vosotros habéis tenido un encuentro con palabras. Pero también hay muchas otras personas que os están mirando, Géminis, que pueden estar batiéndose para obtener vuestro amor más de un pretendiente aunque vosotros ya tenéis encaminado lo que queréis hacer. Porque tenéis a alguien muy concreto en este matrimonio, almas gemelas. Amor, controla tu fuerza porque también estoy yo en ti como este oso y no voy a ser feroz contigo. No quiero que estos bastos estén elevados y que nosotros dos crucemos palabras que sean equivocadas. A veces es mejor callar, amor, y que haya silencio para poder avanzar con estas cartas. Mantened vuestra seguridad con esta fuerza porque es una gran reina y en el tarot se simboliza con otro vestido que está coronado de flores y es blanco, amigos míos. En vosotros hay pureza y una majestuosidad. Os ve como esa reina que puede operar en este imperio y que no desatáis las pasiones y las desbocáis. Haced caso de lo que os dicen estas cartas. Silencio, amigos míos, y escuchad lo que os dicen vuestros guías con el cinco de bastos y la fuerza. La fuerza se ha contenido algunas veces y en otras podéis sentir que es alguien demasiado apasionado con el cinco de bastos y que no calla nunca lo que desea decir. Se lo habéis dicho, esto zudo, terco, quiere conseguir siempre lo que se propone con la carta del papa, cree que lleve razón y sí es cierto porque esta persona tiene sabiduría, aunque a veces también tenemos que dejar espacios a los demás y escucharlos como en este cinco de bastos. El dos de copas, matrimonio, tu caballero de espadas que eres tú, Géminis, está presente en estas cartas. Tú le enciendes muchísimo con la carta de la fuerza aunque haya estado escondido o en secreto o espiándote. Estás ahí. Él, tu divino masculino, está sobre tu pubis y vais a germinar una gran relación cuando tú, Géminis, tengas control de lo que sientes y no corras, amigos, porque mirad qué sucede con el dos de copas y tu caballero de espadas, Géminis, mirad, amigos, también tiene la tierra presente en esta carta con Tauro. ¿Qué es lo que quiere tu persona? Se vuelve a repetir incesantemente en esta lectura que, amor, yo avanzo hacia ti repitiéndose ese caballero de espadas para decirte la verdad, para rescatarte de otros. Amor, si tú te hallas en algún conflicto o alguien te está diciendo algo o tú te sientes mal, yo voy a ser tu gran defensor con este dragón. Un dragón, amigos míos, es una criatura mitológica, puede ser vuestro animal, tótem y os asegura protección y si lo podéis tener en un amuleto yo estoy sintiendo que es mucho mejor para vosotros porque también es desafiante como vuestra persona os va a mantener alejados de situaciones que pueden ser difíciles y de otros que hayan querido empeorar vuestra relación o os den tal vez malos consejos con este caballero de espadas. Amor, vamos a establecer nuestra casa con este número 2 y puedo llegar hasta ti desde cualquier otro país a mí no me importa coger mi maleta, equipaje, trabajo, todo lo puedo hacer aquí y puedo rodar como esta casa y hacer que sea móvil. Mira como tengo los cielos encendidos para llegar hasta lo que yo más deseo el matrimonio, el 2 de copas que es cáncer, amigos. Así te ve esta persona. Yo estoy seguro de lo que deseo, quiero que tú también lo estés amor y que compartamos nuestras latitas de amor que son las copas, nuestros corazones y quiero regalarte no solamente un colgante, flores, amor, lo que tú desees el día de nuestra boda sino también esta casa y que vivamos juntos tú y yo en matrimonio firmado bajo el caduceo, amigos, que representa una vara de olivo y dos serpientes que se enrollan porque hay un contrato que aquí se firma, no simplemente una convivencia y lo sellaremos entre nuestros arcángeles y ángeles y también ante un guía espiritual como me está hablando ese papa. Amigos, las serpientes también me hablan de las almas y llamas gemelas porque muchas veces se simbolizan con la carta de los enamorados o del mundo en el tarot. Hay una persona que vuelve para ti desde las vidas pasadas, desde que vosotros os conocisteis que tal vez haya pasado mucho tiempo pero estáis aquí para volver a reuniros y firmar este contrato. Amor, seamos felices, voy a darte las llaves de nuestra casa y ponte en movimiento Géminis porque mirad cuántas cosas llegan para vosotros con este caballero. Os he dicho que es alguien que os podría hasta cantar canciones bajo vuestro balcón si pudiera hacerlo. Quiero que me digáis en comentarios Géminis y voy a colocar cáncer en este hermoso dos de copas que simboliza el matrimonio en el caballero de espadas de nuevo a Géminis. Quiero que me digáis en los comentarios en qué os sentís identificados y quién es esta persona especial que viene a por vosotros. Quiero que mantengáis este autocontrol y estéis seguros de lo que sois y de quiénes sois en este mundo. Almas, llamas gemelas y de lo que queréis con esta persona con la Carta de la Fuerza. Vamos a dejar a un lado conflictos otras personas que hayan podido intervenir en nuestra relación hasta yo amor mío porque soy capaz de cambiar y de guardar algunas palabras que no tengo que decir. Ahora voy a hacer lo necesario con este caballero de espadas tomar el coraje y valor de establecerme en un hogar y familia contigo para llegar hasta aquí. Géminis, enorme lectura. Quiero que me digáis en los comentarios cómo es esta persona y qué sentís por él o por ella o a quién deseáis conocer porque para vosotros sí que hay amor. Hay alguien digno tanto como tú en esta carta donde se refleja como un espejo. El 2 de copas es un 11-11. Amigos, aquellos que seáis almas y llamas tenemos una inmensidad de cartas esta noche que son enormes. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura activad la campanita suscribíos poned un like y os mando mis bendiciones. Feliz semana a todos y que recojáis estos enormes mensajes que las cartas os dan. Gracias Géminis.